Dale. Will, ayer debutaste con la casaca del seleccionado, hoy debutaste en las redes. ¿Qué se te dice? Menos mal que no salió el video de ayer y sale el video de hoy con un golcito y nada, muy contento. Lo importante es que ganamos, ¿no? Estabas muy bien parado y el tiro de Pedro fue un tiro muy franco, pero venía muy fuerte. Cabe la posibilidad de que te peguen las patas, ¿no? Sí, es parte del riesgo que por ahí tengo estando ahí, pero son posiciones que trabajamos mucho y estamos esperando. Bueno, hay veces que llega y hay que aprovechar eso para meter gol. Vos sos un jugador que la gente no conoce y no ha visto jugar todavía, porque además venís del interior, lo cual es bueno, que es el ultra de jugadores del interior seleccionado, pero ¿qué es lo que hacés cuando vos jugás en Europa? ¿Jugás así? ¿Jugás en esa misma posición o te están pidiendo algo distinto? A mí, yo tuve dos etapas en Europa. La primera parte donde jugaba en un club un poco más chico, donde me tenía que hacer un poco más cargo del ataque, por decirlo de algún modo. Y la segunda parte, cuando me tocó jugar en clubes más grandes, había jugadores muy importantes, delanteros muy importantes. Y ahí es cuando empecé un poco a crecer a nivel del área, ¿no? De moverme en el área y tratar de aprovechar lugares que generalmente a los jugadores muy habiliosos no les gusta tampoco, ¿no? Porque estás perdido, ¿no? Hay muchas veces que la pelota no llega, hay muchas jugadas que te quedas lejos y bueno. Pero bueno. ¿Cuál es tu expectativa para lo que sigue el torneo y para lo que viene para vos, no sé, en el seleccionado o en el hockey? No, la expectativa es del equipo, ¿no? Uno es parte de un equipo y trabaja para el equipo y en lo que sigue el torneo hay que seguir trabajando para sacar bien el jueves al cruce. Y nada, el objetivo del torneo es ganarlo y como jugador respeto el objetivo del equipo, ¿no? Trabajo para eso. ¿Podés cerrar esta nota diciendo quién sos, tu club y que estás en hockey del Iberí, por favor? Soy Willy Shikenton del Córdoba Tuti Club y estoy en hockey del Iberí. Gracias, Willy.